Cantando No permite que brote el rencor Le canto a una rosa o a un niño Le canto a la luna y al sol Les canto con todo cariño Si es que quieren escuchar mi canción Le canto a los pueblos del mundo Una balada, un bolero, un canzón Le canto a los vagabundos Le canto a los perros Le canto al amor Cantando me siento contento Desfruta el momento Mi corazón Cántale a una rosa Cántale a un palmar Canta cualquier cosa En cualquier lugar Cántale una rosa Cántale a un palmar Canta cualquier cosa En cualquier lugar Cántale a una rosa Cántale a un palmar Canta cualquier cosa En cualquier lugar 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 ¡Campana, campanero! Yo no sé lo que tú tienes, eso que tienes tú Me gusta tu cuerpo entero y me arrebata tu juventud Yo no sé lo que tú tienes, eso que tienes tú Me gusta tu cuerpo entero y me arrebata tu juventud Y me arrebata tu juventud Y me arrebata tu juventud Gracias por ver el video. Cantando me siento contento, disfruta el momento, mi corazón.